El municipal de Tarazona acogía a las joyas futbolísticas del mañana en su octava edición de la Pinares Camp. Algunas de las mejores canteras de jugadores, Benjamines y Alevines de España, se daban cita para dar vida a este torneo. Con respecto a los objetivos que tiene la actividad, pues es el desarrollo del niño, el desarrollo del jugador, desde la vertiente deportiva, obviamente es un evento de fútbol base, sumando lo que es la convivencia, al ser equipos de diferentes puntos de la geografía, alojados el 90% de los jugadores en el seminario, todos juntos. La verdad es que se forma un ambiente, un clima de convivencia muy importante, que para ellos, que quizás es la primera vez que salen de casa, este tipo de eventos es muy bonito. Me llamo Mateo, vivo en Arroyo y me gustan estos torneos porque hago muchos amigos y conozco a mucha gente. Me llamo Guilén, soy de Bilbao. Mi sensación del partido es que ha estado igualado, que hemos disputado todo y que en todo momento hemos podido ganar. La verdad es que nos gusta mucho venir porque son una experiencia para los chicos, que juegan contra gente de otras provincias, otras ciudades. Luego también tienes aquí la oportunidad de jugar contra el Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Numancia, equipos que normalmente en Liga no puedes jugar contra ellos. Por lo menos a estas edades y la verdad es que es una experiencia muy bonita para los chicos y que la disfrutan mucho. Pero no solo los protagonistas son los que disfrutan. También los padres y aficionados pasan unos días mágicos. Les sirve la experiencia porque a ellos lo que les gusta es jugar al fútbol. Jugar y divertirse, conocen gente. Y estos equipos siempre motivan a jugar. Nosotros somos unos aitas de Basauri, padres de niños del Baskonia y hemos venido aquí para verles jugar. Venimos, somos dos equipos, 2008 y 2010. Y la verdad es que el torneo este nos habían dicho que estaba muy bien. Y está fenomenal montado, muy bien organizado. Talazona nos ha sorprendido. Para mí es un gustazo estar en este tipo de torneos con los críos, viendo lo bien que se lo pasan, lo que disfrutan ellos. Los padres también nos hacen pasar ratos muy entretenidos. Y es bonito porque aún tienen esa inocencia característica de la edad, pero también empiezan ya a competir. Porque esas gotitas a veces de competitividad es buena, es positiva y como padre disfrutar muchísimo de esto. Tenemos un set de televisión donde de forma muy humilde, con los medios que tenemos que tener, sobre todo para alcanzar el que el contenido llegue rápidamente al participante, grabamos pospartidos, entrevistamos jugadores y a técnicos de cada encuentro. Se maqueta ese contenido, se carga la web y en menos de una hora ese vídeo lo tienen dentro de una plataforma en directo que es live.pinarescap.com Deporte, valores y convivencia reinaban sobre el césped de Talazona, donde el buen ambiente terminó ganando por goleada. ¡Los peores! ¡Ah! ¿Qué pasa?